Aquí Soccer vs. Fulbo. Extraordinario para mí tener la presencia de un gran jugador, el Virgo. No se me mueva Virgo. Excelente, un trajinador de muchos equipos. Hoy llega al Fry City y espera empezar un trajinario a meter goles porque ya el Fry City necesita un exponente. ¿Cómo te sientes en esta franquicia, Virgo? Muy contento, feliz del nuevo club. El segundo partido para mí creo que va a ser muy importante porque tengo que aportar el granito de arena con el equipo. Nos está costando mucho acoplarnos con el equipo porque no nos conocemos, somos diferentes. Venimos de diferentes equipos, pero primeramente Dios nos acomodamos. Y vamos a hacer todo lo posible para ganar esos partidos. Es muy importante para nosotros. Claro que sí. Fueron las palabras de un gran jugador, el Virgo. Y esperamos que saque hoy tu triunfo. Te desea mucha suerte. Soccer vs. Fútbol. Muchas gracias.